Tras las intensas lluvias que han azotado la capital oaxaqueña y los estragos que éstas han dejado a su paso, el integrante de la Comisión Permanente de Protección Ciudadana del Congreso del Estado, el diputado Jefté Méndez, exhortó a las autoridades correspondientes a priorizar la integridad física de los ciudadanos que estén propensos a sufrir percances, como inundaciones o daños por desbordamientos de ríos. Ha habido, bajo el pretexto de la veda electoral, todo mundo está inactivo. Las dependencias estatales y federales no fluyen los recursos para realizar obras de desasolve, no solamente en los ríos de la capital, sino en todo el territorio estatal, que traerá como consecuencia sin duda inundaciones y desbordes de ríos que esperemos no ocurra y que se pongan a trabajar en serio, porque la seguridad de las personas, la integridad física de la ciudadanía no depende de vedas electorales. Señaló que el problema de los ríos y arroyos, así como las obras complementarias, corresponden a la Comisión Nacional del Agua. Sin embargo, dijo, no se está poniendo en marcha el desolve de los mismos. Añadió que debido a la veda electoral, algunas dependencias se muestran inactivas. Pero sobre todo también iniciar campañas de capacitación y sobre todo exhortar a los municipios a que tengan sus comités municipales de protección civil, porque es el primer requisito para poder ser atendidos por protección civil y que a su vez también estos comités deben trabajar de manera conjunta con la coordinación estatal. Bajo el mismo contexto y ante la falta de iniciativas en materia de protección civil, el diputado corroboró que Oaxaca no está preparado para afrontar posibles desastres naturales. Yo siempre he dicho que Oaxaca no tiene un fondo estatal de recursos como tipo Fonden, porque no hemos, bueno, precisamente la semana pasada modificamos una ley para que el Estado pueda tener ese tipo de recursos y se deben empezar a preparar, pero los ciudadanos no estamos preparados, no conocemos reglas mínimas de protección civil, a veces ni caso le hacemos a las recomendaciones de protección civil y el exhorto es que a la ciudadanía es que tome sus precauciones, haga caso de los boletines que emite protección civil y que estemos atentos a las noticias de todos los temas que tienen que ver con las lluvias. Con imágenes de Rafael Barca, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez. ¡Gracias!